¿Dónde se encuentra la situación del cubano que fue arrestado con violencia en Jacksonville solamente por no entender el inglés? ¿Y estarían incumpliendo las aerolíneas medidas de protección en medio del coronavirus para generar ingresos para sus compañías mermadas? Todo esto y mucho más acá, hoy en el programa Punto Final por NTV USA.